Muy buenas a todos, hoy tenemos nuevo unboxing y review en la guarida de los saurios y como podéis ver se trata de uno de los dinosaurios más acorazados que existen se trata del mismísimo Sede el Ankylosaurus de la empresa de figuras PNSO antes de comenzar con el unboxing quería comentaros previamente sobre la empresa PNSO se trata de una empresa que realiza figuras de criaturas prehistóricas y que cada vez van sacando más y más especies siendo ahora mismo una de las empresas top en cuanto al tema de figuras de criaturas prehistóricas y arrancamos con la figura de Samuel el Alamosaurus una figura que como podéis estar viendo tiene una texturización increíble unos colores muy acertados y en general es una figura muy bonita pero tiene un gran problema y es que no está a escala 1.35 yo me esperaba que estuviera a la misma escala que el resto de figuras de la colección pero para mí es un aliciente suficiente para no meterla en mi colección de verdad es una pena, hubiese dado igual pagar un poquitín más como hice con el Diplodocus de Rebor o incluso con otras figuras que son muy grandes como por ejemplo el Apatosaurus de Haolon Good o sea me hubiese dado igual, simplemente tener una figura a la misma escala que el resto de la colección es lo que de verdad quiero, entonces es una pena, es una auténtica pena que la figura no sea escala 1.35 pero bueno, aún así no quita que la figura sea increíble en todo tipo de detalles y de coloración y demás, eso sí es una figura muy bonita y bueno vamos a comenzar ya con el unboxing lo primero que vemos es la imagen prototipo del Ankylosaurus arriba a la derecha vemos el número 13 Sede, el Ankylosaurus abajo tenemos el logo de BNSO, modelo de animales pictóricos que te acompañarán con tu crecimiento aquí vemos la famosa frase de cada vida merece tu respeto el logo de BNSO y una imagen de Sede la famosa frase de sueño y televisión para los niños y a Sede vamos a abrir ya la caja y vemos que lo primero que aparece es el póster y el manual bien, vamos a ver primero el manual aquí vemos el nombre del dinosaurio, Sede el Ankylosaurus aquí vemos una sombra del dinosaurio contenido, este es el índice soy Sede el Ankylosaurus aquí vemos una imagen de Sede bastante chula, en fondo negro soy Sede el Ankylosaurus, un dinosaurio herbívoro dócil cada dinosaurio herbívoro es la clave, así que yo lo soy nosotros en vez de dientes afilados y garras cuando nosotros ramoneamos o andamos los depredadores nos depredan, así que tenemos que tener cuidado pero ser cauteloso no es lo mismo que vivir en miedo constante así que hacemos lo posible para protegernos nuestros cuellos, espaldas y cejas son cubiertas con grandes placas de hueso que son, actúan como una armadura para protegernos bueno esto es una historia que PNSO nos hace de cada figura y la verdad pues me encanta que nos traigan este tipo de cosas aquí puedes suscríbete al canal de PNSO una imagen de Sede con un fondo blanco aquí vemos el esqueletal de la reconstrucción del Ankylosaurus ahí vemos pues todos los huesos y demás que se tienen una ilustración del Ankylosaurus, así como color oscuro la verdad que está muy chula aquí vemos sus datos sobre 7 metros, dieta herbívoro, cretácico, norteamérica una imagen de arriba de la cara, de la porra o sea, aprende a dibujar dinosaurios con Sao Chuan cómo llegué aquí, bueno, todo esto son los bocetos de la figura, cómo se inspiraron para hacer la figura educación innovadora, todo esto lo basamos historia y progreso más allá de la lectura aquí tendríamos los libros de PNSO que espero algún día saquen en castellano y vamos a ver ya el póster que por lo que estoy viendo es un dibujo ya sabéis que los dibujos son los mejores pósters que tiene PNSO vamos a ver qué nos muestra ¡buah! ¡madre mía! fijaos qué preciosidad, cómo se ve pues este dibujo o sea, es increíble la verdad que creo que es el mejor dibujo que tengo de todos fijaos cuántas especies aparecen un Edmontosaurus aquí de lado vemos a el Ankylosaurus vemos a un Pachycephalosaurus y de fondo vemos un Dreadnoughtus parece ahí, esto sería el Hellcreek o sea, la formación Hellcreek ¡madre mía! este sí que merece la pena chicos estos son los pósters que a mí me gustan los pósters que merece la pena tener y los que PNSO debería de sacar en vez de solamente sacar la figura con algún fondo de color y ya está y aquí tenemos el blister vamos a abrirlo y dentro pues tenemos la figura con un plástico protector para protegerla de los arañazos y los golpes y demás vamos a sacarla y aquí tenemos a nuestro querido Sede que la verdad me encanta se ve muy bonito vamos a dejarlo por aquí y bien, vamos a ver cuánto mide nuestro querido Ankylosaurus pues mide unos 22 centímetros de largo y hasta la parte más alta que es en la espalda mide unos 7 centímetros de alto el Ankylosaurus Magniventris cuyo significado es lagarto acorazado de vientre grande fue un enorme tanque viviente cuyas placas óseas le servían de protección frente a los ataques de sus depredadores además de una enorme borra al final de la cola que es la fusión de varias vértebras la cual le servía para defenderse o inmovilizar a otros dinosaurios incluso en las peleas de la misma especie con un tamaño de unos 8 metros de largo de los ejemplares más grandes 2 metros de alto y un peso aproximado de 6 toneladas siendo el más grande dentro de la familia de los Ankylosauridos dando nombre a la misma vivió en lo que hoy es Norteamérica en el periodo Cretácico Tardío hace de entre 68 a 66 millones de años convivió con otros dinosaurios como fueron el Pachycephalosaurus nuestro querido cabeza de fraile convivió con este siendo el más grande de su propio género el Triceratops este enorme ceratópsido seguramente se encontraría más de una vez con el Ankylosaurus y por último tendríamos al Tiranosaurus Rex al rey lagarto tirano que sería el único depredador que tendría debido a su masivo peso y fuerte en mandíbulas la capacidad de poder depredar a este Ankylosaurus dándole la vuelta y atacando a su punto más débil que es la zona del vientre y bien vamos a ver a este precioso Ankylosaurus pues la verdad que la coloración me parece muy correcta una coloración así como amarillenta de color vainilla y marrón oscuro por la parte de arriba vemos pues que tiene muchas placas óseas ahí tenemos la cantidad de placas óseas que tiene que la verdad al tacto se nota muy bien o sea está muy bien hecho en el plan de la texturización y todo eso la borra ósea que ya podéis ver pues como se ve o sea es increíble fijaos que bonita es esto es lo que hacía que un golpe de este dinosaurio fuese letal os he imaginado un golpe de esto a una pata o alguna zona frágil de un terópodo la cabeza que vemos que está girada y tenemos ahí ese ojo negro que le quedaba muy bien también vemos el pico muy bien realizado así de color marrón las cejas que vemos que tienen ya sus osteodermos o sea está está bastante bien en cuanto al tema de precisión científica ahí vemos pues es el otro ojo que bien o sea está muy bien hecha es una figura antigua también más de uno lo sabrá pero eso no significa que sea mala figura es más es una auténtica belleza sí que es cierto que a lo mejor podrían haber mejorado un poco más la coloración frente al prototipo pero dentro de lo que cabe es una figura muy bonita además es el primer anquilosaurio científicamente correcto que tengo y decidí irme a por este por su belleza o sea porque estaba muy chulo vemos los osteodermos que son así de color blanquecino vemos también pues eso la parte de abajo del vientre ahí vemos BNSO 2000 no se pone 2020 2020 Made in China ahí vemos la cloaca la verdad que por abajo pueden haberle dado un toque un poco más oscuro pero está bien la verdad aquí vemos las arrugas del cuello fijaos que bien hechas están las patas ahí con esa pose como andando la cola muy bien realizada la verdad que está bastante bien luego también vemos todas esas escamas junto con algunos pequeños osteodermos que se ven el cuello también fijaos el cuello que bien hecho está con esos osteodermos ahí protegiéndolo las rodillas las patas lo que serían las pezuñas están también de color marrón es una figura la verdad que muy chula me está gustando un montonazo luego también aquí tenemos el estómago con esos pliegues abajo en la zona de de los pómulos fijaos ahí esos osteodermos es que era un tanque o sea esto era un tanque viviente era muy difícil que un terópodo al atacarle no se llevase ningún golpe porque fijaos que bien protegido estaba es que es increíble como evolucionaron los tireóforos a lo largo del tiempo esto sería la evolución de esos tireóforos estegosauridos del jurásico llegaron a convertirse en auténticos tanques y la coloración de la porra antes de que se me olvide que es así color así oscuro en la zona del centro esto sería la fusión de todas las vértebras de la cola y formarían este pedazo de porra que tendría que ser muy muy letal y bueno pues a ver es una figura que desde mi humilde opinión recomiendo mucho sé que habrá gente que diga es que es muy antigua y al ser muy antigua no es lo mismo pues sí chicos yo de verdad que os lo digo que esta figura todavía tiene ese encanto y la recomiendo y la recomiendo muchísimo podría competir perfectamente con la de safari y con la de colecta pero sobre todo con la de safari ya que la de safari es muy muy buena y sería una dura lucha entre estas dos figuras por ver quién se queda con el podio por lo que ya os digo yo sigo prefiriendo esta y bueno también es cierto que es una figura al ser antigua que algunos verán con otros ojos pero ya os digo desde mi humilde opinión es una muy recomendada figura y bueno vamos a hablar sobre los puntos de venta y dónde la podéis conseguir pues se puede conseguir por aliexpress siendo pues en las ofertas como yo hice donde la conseguí ahí donde de verdad merece la pena gastarse el dinerico porque salen muy baratas y en amazon también las tenéis pero siempre recomiendo aliexpress por las ofertas y bueno pues dicho esto vamos a pasar con la comparativa así que voy a por unos dinosaurios y bien voy a ir sacando figuras como es el caso de este Boreal Opelta de BNCO que pues ya podemos ver cómo quedan estas dos figuras siendo este un nodosaurido y este sería el Ankylosaurus además se nota el tamaño fijaos se nota que es mucho más grande el Ankylosaurus más masivo más alto es así este es el más grande de la especie Ankylosauridae y aquí tenemos la figura de Pinacosaurus este sí es un Ankylosaurido es el Pinacosaurus de la misma marca de BNCO fijaos que bien queda junto a este Ankylosaurus voy a acercarlos a los dos ya que son mitos Ankylosauridos que más me gustan de todos los que tengo está muy chulo la verdad está muy bonito fijaos la diferencia que hay este también está muy acorazado pero hasta por la zona de las patas o sea es increíble el Pinacosaurus aparte la coloración así como marrón verdoso la verdad que está muy bien por aquí os saco al Sauropelta un nodosaurido este es más primitivo como ya podéis saber la verdad que está muy chulo este Sauropelta queda muy bien al lado de estos por aquí tendríamos al Polacantus de Papo con esa coloración lila que la verdad siempre que lo veo es una locura pero quería sacarlo ahí junto con el resto de sus hermanos por aquí tendríamos al Edmontonia el Edmontonia no sé si es Rugosiden o el Lóngice pero vamos yo creo que sería más el Lóngice y ahí tenemos como quedaría junto a este Ankylosauros fijaos la diferencia que hay o sea con la coloración rojiza marrón con una marrón así clara vainilla la verdad que quedan muy bien los dos y nuestro querido Tianzenosaurus estos dos son de Howlongood Tianzenosaurus de Howlongood que bueno este es otro Ankylosaurido la verdad me encanta porque se parece mucho si os fijáis en la zona de arriba de lo que es la coraza se parece mucho al Ankylosaurus de PNSO yo creo que se basaron en ese para hacer a este porque se parece un montón a ver que lo podéis ver mejor ahí se parece mucho y voy a sacar dinosaurios que convivieron con este como fueron el Triceratops este es de Ofauna Triceratops SP fijaos que chulo queda la verdad me encanta como quedan estas dos figuras obviamente Triceratops es más alto mucho más alto que este Ankylosaurus cede el Ankylosaurus ahí tenemos a los dos y ahora voy a sacar al que fue su depredador el único que podía acabar con la vida de este Ankylosaurus porque ya os digo es un tanque es el mismísimo rey lagarto tirano el Tiranosaurus rex fijaos que preciosidad como se ve este Tiranosaurus de PNSO al lado del Ankylosaurus que me llevo por delante hasta el árbol y todo aquí lo vemos pues al lado de este Ankylosaurus ahí tenemos con la boca abierta fijaos que que chulos quedan ambos ahí como mirando el Ankylosaurus de lado y el Tiranosaurus dispuesto a atacarle la verdad que tuvo que ser un combate épico ver algo así entre estas dos criaturas madre mía que chulo me encanta que PNSO haga estas figuras es que es increíble que de verdad así vamos a conseguir toda la formación Hellcreek y había que hacer la comparativa con un humano así que aquí tenéis a Claire Dering al lado del Ankylosaurus ya podéis ver pues como queda al lado de un humano se ve muy muy bien y bueno chicos pues nada más simplemente daros las gracias por todo el apoyo y también si has llegado hasta el final del vídeo te lo agradezco mucho no te olvides de compartir este vídeo con tus amigos que les gustan las figuras de dinosaurios también darle un fuerte like por este precioso se ve el Ankylosaurus y comentadme que os parece os sigue gustando esta figura antigua os gusta más el de colecta el de safari todo eso ponérmelo abajo y bueno suscribíos los que no lo estáis ya que se viene más contenido al canal nos vemos en el próximo vídeo adiós chau Gracias por ver el video.